Otro aumento en el transporte interurbano de pasajeros. Como lo estamos viendo allí en las imágenes, va a sufrir otro incremento el pasaje. Hay un nuevo pedido de aumento por parte de las prestatarias del servicio de transporte interurbano y se va a poner en discusión esto el próximo 10 de octubre. Se va a concretar así el tercer incremento en lo que va a ser este año y estará alcanzando este nuevo incremento el 25%. Recordemos que esto va a ser el martes 10 de octubre. Va a haber una audiencia pública virtual donde se van a poner en consideración los cuadros tarifarios del servicio de transporte interurbano de la provincia de Córdoba. Y recordemos que todo surgió a raíz de las presentaciones que realizó ante el ERCEP por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, la FETAP, y también la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Córdoba. Por ejemplo, te cuento a modo de ejemplo esto, aquellos usuarios que deban viajar de Villa Carlos Paz a Córdoba o Villa Versa, digamos, de Córdoba hacia acá, van a tener que destinar 687 pesos con 50 centavos por tramo. Es decir, que vos te vas a Córdoba y volvés, tenés que contar con al menos 1.375 pesos para el transporte interurbano. Así que a tener en cuenta esto. ¿Vos querés participar de la audiencia pública? La audiencia pública se va a dar inicio a la hora 10 del próximo 10 de octubre por plataforma virtual Zoom. Ahí está entonces el nuevo incremento en el transporte interurbano que se va a tratar el próximo 10 de octubre y en caso de aprobarse alcanzaría un 25% más. Es decir, que para ir y volver a Córdoba, desde Carlos Paz, tenés que contar con 1.375 pesos. Y la última noticia rápidamente nos lleva al ámbito policial porque la fuerza policial antinarcotráfico... ¡Gracias!